El alcalde de Lautaro, Raúl Chifeli Díaz, recibió en nuestra comuna la visita del destacado ex futbolista nacional, integrante de Colo-Colo Campeón de América del año 91 y seleccionado chileno Jaime Pizarro, quien asumió liderar la nueva área de la Fundación LUCIC con un enfoque que busca poder entregar competencias socioemocionales mediante el desarrollo de iniciativas formativas, recreativas y competitivas. Entendemos que el desarrollo de la actividad y de la actividad física y deportiva depende de las contribuciones y depende de los apoyos recíprocos que se van encadenando. En ese aspecto lo que estamos desarrollando con la Fundación LUCIC son proyectos de escuelas deportivas. Dada una conversación anterior que habíamos tenido respecto del interés que podría existir en esta zona, hemos venido a conocer los recintos deportivos que podrían estar disponibles para esas actividades. Creemos nosotros firmemente que hay que desarrollar, especialmente en este proceso de la pandemia, se vieron muy afectadas las actividades, las actividades tan nobles como el juego de los niños y niñas y por eso queremos impulsar las escuelas de hockey para niñas en nuestro país. Ya hemos comenzado con tres que están en ejecución en Comuna como Independencia, Loprado y Peñalolén y esperamos poder seguir ampliando esa disposición. Pero ante todo también felicitar la programación y la proyección que tiene el municipio respecto de las intervenciones en equipamiento y en infraestructura que no me cabe ninguna duda van a ser un enorme apoyo para todo el desarrollo de la actividad comunal. Para nosotros va a ser un orgullo y qué mejor que ayudar a nuestras mujeres, nuestras niñas que puedan hacer un deporte tan bonito como el hockey y que sea nuestra comuna parte pionera de la región. Como decía nuestro visita ilustre, don Jaime Pizarro, vamos a tener un complejo deportivo, tenemos 12 multicanchas en los barrios sintéticas y también en los colegios estructurales, tenemos otro estadio en Piñalbún, tenemos otro estadio en Santa Boa Lupe, y ahora el nuevo estadio que se hace en Lautaro, así que tenemos harto que mostrar y harto que aprender, pero también tenemos harta materia prima y qué mejor hacer socio para poder crear y darle espacio a nuestros deportistas, tanto damas como varones, con el hockey. De esta forma el municipio y nuestro alcalde generan lazos y vínculos con nuevos e innovadores proyectos deportivos que favorecen a nuestros jóvenes de la comuna de Lautaro. Agradecerle una vez más al municipio, he tenido hoy día un día muy entretenido para admirar los recintos deportivos, el parque fantástico que tiene disponible, y bueno, tener la posibilidad de conocerlo y de trabajar ahora para ver si podemos impulsar nuevas iniciativas.